Un COVID agresivo dispara los contagios. Tenemos imágenes de eso. Los pacientes que presentan condiciones críticas a causa del COVID-19 siguen mostrando un incremento en las últimas semanas en el país, alcanzando ayer el 40% de ocupación de las camas de los ciudadanos intensivos, siendo Santiago y Santo Domingo las provincias con mayores reportes de ingresos. A nivel del reporte oficial indica que ayer el país mantenía 244 pacientes ingresados en UCI, ocupando el 40% de las camas habilitadas, así como 154 pacientes conectadas a ventiladores, subiendo la ocupación a un 30% los porcentajes más altos de las últimas semanas. El Gran Santo Domingo registra 111 pacientes ingresados en UCI para el 35% de ocupación de las camas habilitadas, llegando al 51% en el sector privado, mientras que la Regional de Salud Norcentral, que encabeza la provincia de Santiago, la ocupación de las camas de cuidados intensivos, supera el 53%, con 69 pacientes ingresados. En camas regulares para pacientes de COVID-19 establecidas en las redes de centros públicos y privados, el sistema reporta 628 pacientes ingresados para una ocupación del 24% de las camas habilitadas. En las últimas horas, también se reportan tres nuevas muertes, 630 nuevos casos positivos del virus, elevando el fallecimiento por COVID-19 a 4,093 pacientes. Y los casos captados por laboratorio a 372,077 registrados. Es decir, que esto está un poco crítico. Esto está, la gente cree que todo ha acabado porque le quitan el toque de queda y andan como si nada en la calle. Debemos cuidarnos y debemos tomar las medidas correspondientes, vacúnese. Si usted quiere llevar una vida más, que no carga a unos ventiladores, que ese es el problema, que no muchas personas aguantan lo que son los ventiladores. Yo tengo un amigo que duró dos meses en intensivo, que no despertaba, y ahí anda dando carpetas, pero eso es de 100 en uno. Entonces, usted no se puede llevar de eso, usted tiene que cuidarse. Y las condiciones, vacunarse, si usted tiene problemas de salud y la vacuna le puede afectar, usted visita a su médico de cabecera y él que lo oriente y le dan un certificado que salud pública lo va a certificar también y lo va a sellar y usted va a mostrar eso en todos los sitios, que usted no puede vacunarse. Porque hay personas que sufren de asma que no pueden vacunarse y muchas enfermedades más, pero usted no se ponga a discutir en la calle, usted va a donde es un médico y el médico lo va a referir a salud pública. Salud pública le va a hacer un papel notificado y usted va a entrar con eso a los negocios, que usted a los supermercados, a donde pidan la tarjeta de vacunas. Debemos ser más ágiles a la mente, porque no podemos ser tan brutos, ignorantes, de que si usted tiene un problema de salud, entendemos nosotros que usted tiene que visitar a su médico. Porque no es que mi mamá me dijo y que usted va a decir, no, yo no me voy a vacunar porque no, usted tiene que llevar una constancia de que usted no puede vacunarse. Claro, entonces no se vacunan y tampoco llevan la constancia ni van a investigar si se pueden vacunar o no se pueden vacunar. La gente aquí está muy, muy, no sé, muy Pedro Picapiedra, demasiado antiguo, porque por lo menos si usted cree que usted no se puede vacunar porque puede hacerle daño, entonces vaya a un médico, chequeese, y depende de lo que el médico le diga, entonces usted hace su fin o se vacuna o tiene un papel que dice, mira, yo no me puedo vacunar porque sufro de tuyete y este tipo de cosas. Porque lamentablemente ya estamos en el país donde se requiere la tarjeta de vacunación en la mayoría de centros importantes, ya dígase bancos, supermercados y la mayoría de centros públicos donde va la gente y si tienen que vacunarse o tener algún papel que indique que usted puede entrar porque tiene una enfermedad y no se puede vacunar. Mira, en otros países como Estados Unidos, New York, están exigiendo también la vacuna. Yo he visto personas que cuando estaba empezando la pandemia, que estaba viviendo locos, que hay mucha gente que se puso loco de los nervios. Hay mucha gente nerviosa que se puso rara y todavía están visitando los médicos de los nervios porque fue algo de repente que nunca este país había estado en una pandemia trancado, sin poder salir. Entonces la gente, hay muchas personas que le afectó psicológicamente, es la palabra, y que están llevándose tan empatía en cosas porque ataques de pánico y cosas así. Le oraron mucho a Dios para que mandara una cura. Esto no es una cura, esto es un anticuerpo donde le va a bajar la intensidad a la gravedad que usted pueda tener con esta enfermedad. Entonces usted prefiere que lo mate a que le dé como una simple gripe. Entonces hay gente que viene a mí y me menciona la Biblia y me menciona esto, y me menciona lo que esto no se trata de gobierno, esto se trata de salud. Trata de salud. Usted no puede ser tan bruto, tan animal. Que mira, te voy a decir algo, hay personas del lado de la religión que están desliversando las cosas, diciendo, no, porque mira, que eso te ha escrito aquí en la Biblia, que hay unos chiques, si yo qué. Oye, ¿por dónde va la vaina? Como una recarga a los chicos. Oye, gente religiosa, que en vez de predicar con el ejemplo, lo que están es asustando a la gente, no, porque a mí me ha acertado un par de gente, no, porque eso te ha escrito en la Biblia, que eso venía, que si yo qué, ¿cómo que se le dice? El anticristo. El anticristo, una vaina. Entonces, que hayan quitado el toque de queda, no quiere decir que el COVID se terminó, el COVID sigue. Lo que pasa es que ya hay que acostumbrarse a vivir con esto. Hay que acostumbrarse a vivir con esto. Entonces, se están tomando medidas de esta sanitaria para poder fluir, que la vida siga normal, pero no quiere decir que el COVID se ha acabado. Entonces, lo que hay que vacunarse para tener los anticuerpos necesarios para poder aguantar la enfermedad, porque da duro. A mí, yo nunca, a mí, yo no duraba 24 horas con una gripecita. Yo duré más de 15 días en cama, que yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Claro, claro. Me di cuenta que me tumbó, eso tumba y eso, que yo era una persona joven, y gracias a Dios, no me dio. ¿Cómo que tú eras joven? Soy una persona joven. Te estoy dando la noticia. Yo soy una persona joven y no sufro de cosas pulmonares que me afecten la respiración, y gracias a Dios, no pasé a mayores, pero me vi muy mal, muy mal. No podía caminar una esquina porque me ahogaba, porque cuando tú tienes el COVID, tú te ahogas, y tienes que sentarte, y estás bebiendo agua y medicamentos. Yo duré 15 días en ese proceso. Mucho jugo, mucho té, caliente para la garganta. Puse en riesgo a mi padre, que mi mamá, por estarme llevando té a la cama, que las mamás son únicas, las madres son únicas, por estar llevándome té, se infectó, y infectó a mi papá también. Y en mi familia no infectaban. Los hermanos míos, no sé, no lo cogieron porque el COVID no se pega así. Cuando nosotros empezamos a andar con macarillas, los hermanos míos no se contagiaron. Se contagió mi madre porque si me acercaba, obviamente, y le iría conmigo, y porque dormía con mi papá. Pero a los otros, hermanos míos, gracias a Dios, no le dio. Pero es así. Usted es lo que tiene que protegerse. Anda con su macarilla, pero cuando usted anda con su macarilla higiénicamente, eso no se pega. Así es. Mira que yo veo estos datos, ¿verdad?, que están revelando aquí, que estamos revelando aquí en el programa. Y de verdad, óyeme, que el hecho de que a nivel global, en comparación con el pasado año, sean datos muy bajos de la COVID-19, hay que reconocerlo, son datos bajos. Pero aún así, esto no significa que hay que descuidarse con el COVID-19. Nosotros estamos en un nivel ahora mismo, gracias al esfuerzo de mucha gente que se ha entregado por mantener estos niveles del COVID de abajito, para tener controlado el COVID. Mucha gente que ha ido a vacunarse sin pelear, sin cuestionar, sin nada. Eso es, inmediatamente abrieron, te dijeron, mira, te toca vacunarte, de una vez, pa, te vacunaste, como hice yo. El 24, 23, 24 de abril, anunciaron la vacunación para los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, del cual soy miembro. Inmediatamente me dijeron eso, inmediatamente fui y me vacuné. Y al mes siguiente fui y me vacuné allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, mi querida universidad. Entonces, esta chercha de esta gente que quieren olvidarse de eso, que creen que ya, porque no hay toque de queda, como ustedes dijeron, como ya no hay toque de queda, ya uno puede hacer lo que uno quiera. No, señores, hay que cuidarse, porque el COVID, si es cierto, estamos ya regresando poco a poco a la normalidad, pero todavía falta. Porque por eso, por ese descuido de la gente, por todo eso, es que han surgido las variantes. Tú te imaginas que aquí, por esta gente que no se quiera vacunar y por esta gente que está desabriosa y malcriada, tú imaginas que salga una variante de aquí, jodona, que sea difícil para la vacuna. Entonces, tenemos que tener cuidado, señores, tengamos conciencia, vayamos a vacunarnos, vamos a cumplir las reglas, por favor. Que ya lo hemos dicho desde cuándo ya. Bueno, desde que nosotros regresamos ya al programa en vivo, hemos insistido en eso. No nos hemos cansado de llamar a la gente a que se vacune. Y ahora le insistimos a que cumplamos estas medidas solamente presentar una tarjetita y si no, una prueba PCR y para adelante. No pasa nada, que esto es solamente por unas cuantas semanas más. Vamos a ver si logramos tener a la población totalmente vacunada. Y ya cuando tengamos la población totalmente vacunada y los casos de COVID sean muy circunstanciales, ya podamos quitarnos la mascarilla y podemos retornar a la vida que teníamos antes de marzo de 2020. Así mismo. Así mismo. La gente tiene que vacunarse. Se deben vacunarse. Este es un tema que ya yo estoy cogiendo pique con la gente. La gente que no llame, 809-725-0505. No lo ponga a llamar a Villalona. No lo ponga a llamar, que hay una lista de ignorantes. ¿Sabes que hay gente que está regalada? No, de una vez llaman 300 gente y esto que los otros. Y que eso me lo dijo a mí un sueño. Y que yo me voy a morir con esto. Y que yo no puedo. Bueno, señores. Deben vacunarse. Pero sí, no entiendo. Hay muchos religiosos que usan la Biblia a su manera. Porque la Biblia nos dice que debemos prepararnos para las enfermedades que vendrán. Oye, prepararnos. Claro, claro. No, no, porque hay muchos religiosos. Hay muchos religiosos que usan la Biblia a su manera, a su conveniencia. ¿Ok? Va a doblar la flag.